Música Loka, loca, 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 loca Loka, loca, 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 loca Loka, loca, 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 loca Anabucha Música Música Papa ni mama Ya hikulubela Wira manaya, hotelia Papa ni mama, kaya di pelela Wira manaya, na malania Masile lo oro anera, kinrupa ve kaka Na kiligarela, mchua na kaka Masile lo oro anera, kinrupa ve kaka Na kiligarela, mchua na kaka Anaunlayo, ampejo koloa Anaunlayo, ilelo, ilelo Anaunlayo, ampejo koloa Anaunlayo, ampejo koloa Metanaundoza nanuhiyu ira kino pankia Kanomania, kumalania, kinari ne sharia Atuwe lale, wira malani, yoli kanano takalia Karo woki hia Atuwe lale, wira malani, yoli kanano takalia Karo woki hia Masile lo oro anera, kinrupa ve kaka Na kiligarela, mchua na kaka Anaunlayo, ampejo koloa Anaunlayo, ilelo, ilelo Anaunlayo, ampejo koloa Anaunlayo, ampejo koloa Mindela doaxi, ampejo koloa Masile lo oro ve k jardin Almagyo, pe �jero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!